La llegada de nuestro primer avión a la ciudad de Panamá, gracias a Dios, fue nuestro reaccionario. La boca de él, compañía, familia. La boca de él, compañía. 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 Es el inicio de nuestra aventura en este proyecto que se llama Bocas Air Company. Con la bendición de Dios, que todo salga bien, estaremos iniciando operaciones en el mes de febrero, Dios primero.